El beneficio es inmenso porque hay por dónde entrar, por dónde salir, los días de lluvia se nos complicaba un montón. Así que ahora tenemos la ventaja de poder entrar y salir sin problema. La están haciendo por tramos para no perjudicarnos, porque como ustedes verán, hicieron un pedazo para poder asfaltar ahora, para poder este tramo salir por el otro lado y después reiniciar para atrás. Muy, muy contentos porque están haciendo una base extraordinaria y bueno, ahora estamos contentos realmente porque esto va a favorecer mucho, porque si no estamos en un lugar donde la gente no nos puede visitar, los clientes o los proveedores no tienen forma de llegar. Así que bueno, realmente estamos muy contentos, muy contentos y estamos controlando de que se haga bien. Van a predisponerse como para asfaltar esta primero, la Pueyrredón, como para poder que nosotros podamos seguir trabajando sin ningún inconveniente. Así que bueno, estamos predispuestos a soportar un poquito más como para poder acceder a una obra muy importante para Reconquista. ¡Suscríbete al canal!